Entre el lunes 25 y la noche del pasado 30 de marzo, una cascada de vuelos cancelados de Interjet provocó irritación y desconcierto de casi 5 mil pasajeros en las terminales aéreas de origen y destino. Se suspedieron alrededor de 35 operaciones que la aerolínea no pudo llevar a cabo porque sus tripulaciones no se presentaron a trabajar. Lo sucedido no fue un asunto menor y pone al descubierto una crisis al interior de una aerolínea que enfrenta serios problemas financieros y que inclusive en días pasados su propio director general William Shaw se atrevió a desahuciar. Como recordará, le dijo a los trabajadores, esta empresa se va a acabar. Los pilotos señalan que ellos se han enterado que la línea aérea está ahogada en deudas pero que les dicen que viene en camino más préstamos para poder seguir pagando sus sueldos y salarios. Ante el silencio de Interjet, pese a miles de pasajeros varados, la Profeco salió al rescate a través de su línea telefónica y exigió a la empresa que haga efectivas las protecciones a los pasajeos. Los rumores no cesan. Este lunes, de manera inesperada, Interjet está solicitando mediante anuncios en varios medios de comunicación las contrataciones urgentes de sobrecargos sin licencia. Son cada vez más los rumores que anticipan una venta de urgencia o la quiebra de la aerolínea de bajo costo. Este fin de semana fue otro más de noticias de violencia y lamentables accidentes carreteros. En Jalapa, Veracruz, fue asesinado luego de ser torturado el activista Aviram Hernández Fernández. Se encontró su cuerpo en su domicilio. Este sábado hubo una serie de protestas de familiares y activistas como él, de colectivos, en búsqueda de personas desaparecidas en ese estado. Allá mismo, en Veracruz, seis muertos, 15 heridos es el saldo de una aparatosa carambola de 15 vehículos en el libramiento Cardel, Veracruz. El humo de la quema de pastizales y caña a bordo de carretera impidió la visibilidad y vino el accidente. En Amozoc, Puebla, hallaron un camino de terracería los restos de ocho personas ejecutadas con signos de tortura. Se cree que una de las víctimas era un policía estatal que estaba reportado como desaparecido. En Acapulco, el sábado, cuatro presuntos extorsionadores murieron cuando intentaban huir a bordo de un taxi. Fueron abatidos por elementos de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Este es el parte de violencia y accidentes de este fin de semana. Tras ser mencionado en la lista de Me Too músicos mexicanos, Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, publicó una carta suicida. En la carta aseguró que la acusación en su contra es falsa y aclaró que su suicidio no es una confesión de culpa, sino una radical declaración de inocencia. El contenido de la carta póstuma del músico es muy fuerte y abre el espacio a la discusión sobre los señalamientos y acusaciones no solamente en estos movimientos de redes sociales como Me Too, que recoge denuncias de quienes han sido víctimas de presunto acoso o abuso sexual, sino de la facilidad con la que desde el anonimato se lanzan acusaciones y ofensas sin sustento. Hace unas horas, en la cuenta de Twitter de Me Too músicos mexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso, dijo en parte de su comunicado póstumo el músico. Este mediodía, la cuenta en Twitter Me Too músicos mexicanos fue cancelada. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha este día el programa piloto para afiliar a 2.3 millones de trabajadoras del hogar en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló que era inconstitucional y discriminatorio no ofrecer servicio de seguridad social obligatorio a este sector laboral, por lo que pidió a las autoridades federales aplicar medidas jurídicas para garantizar el cumplimiento de tal disposición. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer que se van a difundir campañas sobre este programa, que en una primera fase va a ser prioritario en los estados de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato, en los que se concentra el 59% de esta actividad. Luisa María Alcalde informó que se van a instalar módulos en plazas públicas para brindar asesorías a información sobre este plan piloto. Esta mañana, el presidente López Obrador evitó nuevamente polemizar sobre los mensajes amenazantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado su intención de cerrar la frontera con México como medida de presión ante la falta de acciones del gobierno mexicano para impedir las caravanas migrantes de Centroamérica. El presidente dijo que el viernes pasado consultó a sus asesores internacionales sobre el tema y que en la plaza pública de Poza Rica en Veracruz le indicaron no pelearse con el presidente Trump. Así fue la consulta del presidente a sus asesores internacionales en la plaza pública de Poza México. A ver, este es un asunto interesantísimo. Que levanten la mano los que piensen que le debo de contestar cada vez que se refiere a México. El presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? No. A ver, que levanten la mano los que piensen que le debo de contestar. A ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia. Eso es mi pueblo. Y esta mañana, la escritora Elena Poniatowska acudió a la conferencia de prensa matutina y cuestionada por los reporteros sobre la existencia de la llamada prensa fifí, como le dice el presidente a los medios que lo critican, esto respondió. ¿Existe la prensa? ¿Fifí? ¿Fifí? ¿No? ¿Por qué? No, es que sí. La prensa es la más chambeadora que hay. Y afuera de Palacio Nacional, un hombre de 79 años se crucificó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para pedir apoyo del gobierno federal, pues asegura que fue despojado de sus tierras en el estado de Oaxaca. El hombre se amarró a un poste para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde el pasado 31 de enero que la solicitó, no ha tenido respuesta. Fue auxiliado por paramédicos que no ayudaron a bajar del poste, presentaba hipotermia y altos niveles de azúcar, se negó a ser trasladado a un hospital. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento en este arranque de semana. Les invito a visitar www.claroydirectomx.com y en las redes sociales. En todas nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias! ¡Gracias!